Estudié filosofía pensando hacer una trampa y estar un par de años, combinarlo con artes y oficios y luego pasarme a Bellas Artes cuando ya tuviera ya a mi padre convencido y lo que me ocurrió es que el primer curso de filosofía me pareció fascinante ya, me encantó, disfruté muchísimo y me acordaba de eso que decía Platón, que las musas le habían aconsejado de hacer música y él decía, bueno, realmente hago música porque hago la filosofía que es la música más excelsa. Cuando descubrí que había una vocación, una profesión, todo un campo dedicado a eso, es decir, a sorprenderte y a preguntarte por qué y cómo, pues entonces ya fue maravilloso y sí, desde el principio nunca dudé. Ya hasta los 17 que entras en la universidad, la verdad es que lo tenía bastante claro. Y luego es verdad que cuando ya empecé la carrera me pareció que era un ámbito que debería ser la base, es decir, que debería ser obligatorio que todo el mundo estudiara filosofía y luego ya lo que cada cual quiera o pueda. Entonces, para mí sí que es una cosa que está muy relacionada tanto íntimamente y personalmente con mi manera de ser y mi manera de posicionarme o de estar en el mundo, que es básicamente la sorpresa y la pregunta constante de esto porque muchas veces es lo que decía Wittgenstein también, en mi caso, es entender o morir.